El MIAO surge como necesidad del mismo pueblo de recuperar la convivencia perdida entre los vecinos. ¿Y el arte urbano como medio para unir al pueblo? Pues simplemente el mismo riesgo que asumíamos era que si a la gente no le hubiera gustado lo que se había pintado los artistas, pues habíamos comprado pintura blanca además, para en el caso de que no gustara lo que se había pintado, pues hubiéramos sido nosotros personalmente, las hubiéramos pintado de blanco, y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues mirad, el grupo que formamos el MIAO, antes de ser MIAO hemos sido plataforma antivertedero, luego fuimos ayuntamiento, y nosotros lo único que podemos entender es que los vecinos confiaron un poco en nosotros, en que este proyecto podía funcionar, porque nosotros les decíamos que nos parecía que podía ser bueno, y ya está. Como sabéis, pues bueno, este es un proyecto social de convivencia, y cada vecino pues lo vive un poco a su manera, y más que el arte urbano, aquí de lo que se trata es de conocer a los artistas, no a las personas. Entonces nosotros en primer lugar ponemos esa convivencia que se genera entre los vecinos y los artistas, y luego la obra, pues bueno, cada uno tiene sus gustos. Ten en cuenta que cuando llega el festival, nosotros lo que hacemos es hablar con los vecinos, a ver dónde quiere colaborar cada uno, y bueno, cuando hay vecinos que ceden la pared, lo que sí que hacemos es, una vez sabemos qué artista va a pintar ese muro, pues lo que hacemos es ir al vecino, al dueño de esa pared, con el portátil, le enseñamos un poco en su página web, qué es lo que habitualmente pinta, y a partir de ahí pues ya se hace una idea. La idea es que el artista no venga con un boceto, sino que vengan unos pocos días antes, que vean el sitio donde van a intervenir, hablen con los vecinos, y a partir de ahí el trabajo que ellos hacen habitualmente, pues bueno, saber que sean ellos los que sí sean de censurar, entre comillas, pues sean ellos viendo exactamente qué es lo que pueden pintar, ¿no? Ha sido un poco proceso, ¿no? El primer festival, como os he dicho, fue Pincho el que él hizo un poco el boca a boca entre sus colegas artistas, y fue él el que convenció a esos 21 primeros artistas que vinieron en el primer festival. A partir de ese año tenemos un poco dos métodos a la hora de seleccionar. Por un lado abrimos una convocatoria abierta en internet, con unas bases mínimas, y ahí nos escriben los artistas que quieren colaborar en el proyecto, y ahí ya tenemos un grupo de artistas para seleccionar. Y lo que hacemos todos los años del primer festival, bueno, el primer festival no, del segundo, porque el primer festival, Alvio, fue Pincho el que los invitó, pero desde el segundo festival, lo que hacemos es que a los artistas que han pasado por el festival, les proponemos que ellos nos propongan nombres de artistas que ellos creen que pueden encajar en el proyecto. Entonces, entre los artistas que nos proponen, los artistas que ya han pasado, y los que nos escriben a la convocatoria, pues de ahí hacemos la selección. La verdad es que la primera vez que nos llegó algo de Prince Internacional, nos lo tomamos a cachondeo, te lo digo porque personalmente me llamó una periodista del The Guardian, y yo cuando me dijeron que estaban de cachondeo. Sí que es verdad que el primer punto de inflexión fue cuando fuimos contraportada a nivel nacional del diario El País. Ahí sí que salimos en contraportada, y a los pocos días es cuando nos llamaron los del Guardian, por eso pensaba que era un poco de cachondeo. Y bueno, a partir de ahí la verdad es que han venido periodistas de muchísimos países a saber de cómo funciona este proyecto, y nosotros pues nos limitamos a atenderlos y darle las explicaciones, como hacemos un poco con vosotros, ¿no? No sé, aquí sí que podemos decir que al ser un pueblo pequeñito, pues bueno, puedes controlar un poco más lo que es la gestión del proyecto, y la gente se puede implicar mucho más. No sé si en una ciudad un poco más grande un proyecto como este podría funcionar, es más complicado, ¿no? Yo creo que lo que le llama la atención a la gente de este proyecto es que es un pueblo pequeñito, tener en cuenta que ahora tenemos más de 160 intervenciones, entonces venir aquí en un pueblo pequeño que puedes ver mucha obra sin tampoco necesidad de andar mucho, pues no sé, en la Gran Capital es más complicado. Si la gente tiene que desplazarse para ir a ver la obra, pues supongo que sea un poco más complicado. Y que la gente participe voluntariamente en un proyecto de este estilo, pues también es complicado. Pero bueno, por intentarlo, si alguien se atreva a intentarlo, adelante.